¡Suscríbete al canal! En Cartagena he despertado al senador Alex Flores, que es el protagonista de este video. Senador, buenos días. Hombre, Néstor, qué feliz de escucharte, que por fin te intereses en llamarme, ya que frente a otros... ...hace unas semanas no recibí llamadas a la radio. Estoy muy contento, por fin, de estar aquí en tu micrófono. ¿Cómo estás? Senador Flores, bien, me da pena el motivo de la llamada, pero quiero saber, senador, pues usted dice que está contento de estar aquí en Blu Radio, ¿qué tiene que decir a esta agresión suya de anoche, a este ridículo que está viendo todo el país en redes sociales? No, Néstor, lamentablemente hay miembros de la fuerza pública que se comportan de una manera bastante triste y que yo, por el hecho de ser congresista o senador, no estoy dispuesto a guardar silencio frente a este tipo de cosas que pasan y estas discusiones que se pueden generar y que tú quieres amplificar, evidentemente, en tu micrófono, y yo tengo toda la disposición de conversarlo, pero no entiendo cuál es el drama. El drama es que usted es un senador de la República y usted agredió a un policía y ha empleado... Yo lo agredí, cuéntame, ¿y qué es agredir para ti? ¿Qué es agredir? Yo le pegué, ¿o qué? ¿Usted no le dijo al policía que lo estaba recriminando? ¿No le dice asesino? Hombre, Néstor, tuvimos una discusión bastante caldeada en un momento de tragos y si tú lo quieres amplificar, insisto, en la medida en que tú quieras darle el tamaño y ahora esto sí te parece muy importante, pues bien, que yo considere que evidentemente tuvimos, insisto, un momento salido de los papeles, estamos de acuerdo, pero no le voy a dar tampoco, digamos, la amplitud que pretendes y a decir ahora que... Pero, senador, disculpe, aquí el culpable no soy yo, no es que yo quiera amplificar, es que usted es senador, usted es un servidor público y usted no puede maltratar. O sea, ¿es cierto, como dice la policía en este momento, que a usted le pusieron un... No, pero míralo de diferente de lo que creemos, Néstor, que tú crees que porque yo soy senador, entonces me desprendo de mi humanidad. Por supuesto que no, yo tuve una discusión con los policías en un momento caldeado al que no le voy a dar mayor, digamos, escena, ni voy a quedarme centrado en esto que pasó. Pero que tú lo quieras utilizar, porque, insisto, cuando hice una denuncia sobre falsos positivos, no me llamaste desde Blue Radio porque no te pareció importante. Pero apenas ves un video en el que tengo una discusión con miembros de la Policía Nacional, ahora sí te parece supremamente relevante que conversemos sobre el tema. Incluso en medio de esto yo, cuando conversaste con el hermano del coronel Benjamín Núñez, tuiteé como para, etiquetándote a ver si te parecía relevante que conversáramos sobre lo que se estaba discutiendo y a ti no te parece. En el momento en el que crees que hay comidilla para atacar y restarle al pacto histórico de manera inmediata, te parece relevante llamarme, conversar conmigo. Te agradezco mucho que me hayas llamado. Yo, la verdad, no tengo mayor explicación que dar al respecto de esto, más allá que la humanidad que nos corresponde a todos. Hay momentos en los que discutimos, hay momentos en los que nos caldeamos. Si el país está molesto y hay gente que no le gusta que yo sea un humano, pues lo siento mucho, de verdad. Pero no me voy a disculpar por algo que corresponde a la naturaleza de cada uno y que evidentemente yo no voy a entrar en detalles. Sencillamente que no me gustó la forma. Hay situaciones y personas con las que yo lamentablemente no coordino y que no me gustan sus maneras y le reclamé de manera bastante airada a algunos miembros. No voy a, la verdad, a entrar más en detalles. ¿Cuándo? Ah, ¿qué por qué? ¿Cuándo usted dice que hay personas con las que no coordina se refiere a la policía? Es decir, ¿esto es un tema contra la policía? Hombre, Néstor, esas interpretaciones que tratas de extender, eso lo estás diciendo tú, no lo estoy diciendo yo. Pero, senador, le aclaro, los oyentes están viendo el video. Usted puede culparme a mí, pero lo vi esta madrugada a las cuatro muy valiente en estado de ebriedad contra el policía. Yo simplemente lo estoy llamando y no me importa si usted es de derecha o de izquierda. Usted puede ser el arcángel San Gabriel, pero usted tiene un cargo público y abusó contra un servidor público borracho. No, Néstor, en ningún momento abusé contra ningún servidor público porque yo ni lo hice que lo sancionaran. ¿Usted le iba a pegar al policía o no le iba a pegar al policía? Gente que se molestó, como cualquier otra persona que al sentirse abusada, que al sentirse irrespetada le reclamó. Sí, totalmente. Y el hecho de ser senador, ¿qué? Yo no estoy sacando el cargo en la cara, ni estoy pretendiendo que se le sancione de alguna manera por yo ser senador. Entonces, tuve una discusión con la policía, ¿sabes qué? Como le pasa a tantos colombianos que se sienten a veces atropellados, que se sienten aplastados, que no comparten de ninguna manera la forma en la que ocurren las cosas. Yo tuve una discusión con la policía, insisto, que tú quieras darle una amplitud política a este asunto, yo no entiendo que sea tu manera. Pero yo no voy a establecer ahora una disputa institucional con la Policía Nacional de los Colombianos, perdón, a la que yo sí estoy defendiendo, ¿sabes? Porque amor no quita conocimiento. Pero creo que cambió la percepción suya frente al momento en que usted estaba... Cuando uno quiere una institución... Pero es que usted en el video, si quiere, volvemos a escuchar el video. Cuando uno quiere una institución, amor no quita conocimiento. Senador, usted le indilga al policía... Perdón, perdón. Sí, pero solamente un segundo. Perdón, permíteme, permíteme, Ricardo. Me llamaron para hablar, ¿cierto? Sí, adelante, adelante. ¿Ya? Cuando uno quiere una institución, amor no quita conocimiento. He sido yo quien ha pretendido exaltar el nombre de la Policía Nacional, además, limpiándola de lamentables personajes que no representan los valores institucionales y que no representan los valores de la Policía Nacional. Lamentablemente hay algunas personas que no comparten estos valores que debe representar la Policía Nacional de los Colombianos y se comportan de maneras que no toman. Y yo tuve una discusión con un policía, efectivamente, en medio de una noche en la que lamentablemente las cosas no terminaron de la mejor manera con estos miembros. Pero, insisto, no le voy a dar mayor alcance y mayor, no sé, discusión. ¡Suscríbete al canal!